¡Diago! 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 ¡Diago, eh! ¡Diago, eh! ¡Diago, eh! ¡Diago, eh! ¡Diago, eh! ¡Vea es gay! ¡Admitelo! ¡Vamos, fuck! ¡Adelante! Ilumínanos, ilumínanos Y ahora ponés en modo noche Y dice ¡Diago, eh! ¡Diago, eh! ¡Diago! ¡Diago, Diago! ¡Diago, Dio! ¡Diago, Dio! Que no... eso no tiene... Que no tiene, muy bueno, checo ¡Diago, Dio, Dio! Mira, 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 mira ¡El perro de San Roque no tiene Raúl! ¿Por qué Raúl? ¡Han visto cómo! No se ve, dice, no se ve, tonto lado. Pero nada más puesta, eh, te lo juro. Mira, que se ha oído. Y se ve, y se ve. A ver, a ti, a ti no se ve. Es que está en la luz, como se ve. Venga, ve a ti. No, ya va. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Eh, a las siete, dos, tres. Juego, no se ve, dice.